La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurológica que afecta a millones de personas en el mundo y de hecho es el segundo trastorno neurodegenerativo más común después de la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Parkinson se caracteriza por síntomas motores y síntomas no motores. Los síntomas motores más comunes son el temblor, la rigidez y un enlentecimiento en los movimientos y los síntomas no motores que pueden experimentar estos pacientes son trastornos del sueño, trastornos en el ánimo y también una disminución para percibir los olores entre otros. Es más común que se presente en adultos mayores, sin embargo puede aparecer también en adultos jóvenes. Para el tratamiento de esta enfermedad contamos con diferentes medicamentos que nos ayudan a aliviar los síntomas y a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Incluso en un grupo selecto de pacientes se pueden ofrecer tratamientos quirúrgicos como la estimulación cerebral profunda. Es importante que sepan que cada caso de la enfermedad de Parkinson es diferente, requiere una atención especializada e individualizada y también es importante que los familiares y los cuidadores conozcan de la enfermedad para mejorar la calidad de vida de estos pacientes.